¡Suscríbete! Así es, hoy entrevistamos a un jugador del Vida Soiruna, a ver que nos cuenta. Bueno, será el final, empezamos con las pruebas del fin de semana, ¿no? Sí, así es. Vamos a empezar hablando del Real Unión, que está entrenando, preparando su siguiente partido contra el Albacete. Y es que tenemos todos una pregunta en mente, ¿qué once alineará Iñaki Alonso este fin de semana? Tres días quedan para otra final. El Real Unión prepara con intensidad su choque contra el Albacete. Un partido que hay que ganar sí o sí. Eso sí, habrá que tener cuidado con los blancos, ya que tienen jugadores que han militado en primera. Sí, está claro, ¿no? Tiene jugadores importantes, ¿no? Estubani, delantero, que ha metido bastantes goles y que luego también asalva a Ballesta, que es un mítico de la Liga Española. Hombre, yo pienso que vendrán a encerrarse un poco, como todos los equipos fuera de casa. Sabemos que vamos a tener nuestras ocasiones, el equipo viene jugando muy bien en casa y, bueno, yo creo que vamos a tener claras opciones de ganar. Sabemos que no va a ser fácil, pero bueno, el equipo, como te he dicho antes, está concienciado de ello y va a salir a darlo todo. La cruz estará por lo menos una semana más de baja, pero el equipo recupera a Goran Maric, que está con ganas. Y Danilo Gerlos seguirá de titular casi seguro. Mañana, comparecerá el míster, que seguro que tiene muchas dudas para confeccionar un once. Y es que sus jugadores se lo están poniendo difícil para elegir. Sí, hombre, aquí venimos a entrenar todos los días. Yo creo que todos los jugadores del equipo, pues, a entrar en el once, ¿no? Pero bueno, al final eso luego decide el míster y hay que respetar esa decisión. Y, bueno, luego, pues, yo voy a luchar, seguir luchando, entrenando a tope y luego, pues, ya decidirá el míster. Ya se sale también el horario para la semana que viene. El Real Unión jugará en Cartagena el sábado 13 a las 6 de la tarde. Pero eso ya es otra historia. Primero, toca Sumar y los tres puntos contra el Albacete. ¿Cuántas opciones tiene el Onda Rivía Irún de ganar este fin de semana? Eso es lo que hemos intentado valorar en la siguiente noticia. Nos gustan más los partidos improbables que los partidos imposibles. Y es que lo improbable deja un rayo de sol o una puerta abierta para que se produzca. Lo imposible, como dice su nombre, no se puede. Por ello, no podemos catalogar el siguiente partido del Onda Rivía Irún como imposible, sino como improbable. Y es que en el peor momento de la temporada toca jugar contra el segundo clasificado, el Rivas Ecopolis. Uno de los mejores equipos de baloncesto de Europa. Además, en su cancha, en Madrid. Un equipazo, ¿no? Está en competición europea. Ahora disputará una eliminatoria para pasar a octavos de final. Y la verdad es que está arriba y es un auténtico equipazo, ¿no? Y aquí nos dio... Nos fue muy difícil jugar contra ellas. Pero bueno, nosotros sabemos que tenemos que sacar dos partidos y por qué no hacerlos contra ellas, ¿no? Sabemos que será muy difícil y más en su cancha. Pero bueno, cualquier equipo este año te puede ganar y cualquiera puedes ganarle tú. O sea, que por qué no empezar a darle la vuelta a esto contra ellas. Joan Albert Cuadrat conoce muy bien a este equipo. Y sabe que las opciones de ganar son mínimas. Pero esto le puede servir al equipo para quitarse presión de encima. Rivas va segundo en la clasificación. Solo ha perdido dos partidos. Y realmente está siendo un equipo a nivel europeo muy bueno, ¿no? Esta semana juegan los octavos de final de la Euroliga. Lo que ya marca el nivel que tiene. Y es una de las pistas más complicadas, ¿no? Salamanca ha perdido. Ross estuvo a punto de perder en esa cancha. Y realmente es uno de los partidos más difíciles del año. Pero bueno, a lo mejor también nos puede servir para que juguemos sin presión. Que juguemos con mayor alegría. Que es lo que ahora sobre todo nos está faltando. El domingo a partir de las 7 de la tarde, las chicas de Londarrivía Irún intentarán dar la campanada en Madrid. Viajarán en busca de esa sexta victoria que aleje de una vez por todas los fantasmas del descenso. Y dentro de unos minutos podremos hablar con uno de los jugadores del Vidaso Irún. Que nos contará mejor cómo están afrontando ellos esta semana. Y es que juegan contra el líder. Pero vamos a ver primero una previa de este partido. Puerto Sagunto de Valencia. Este es el rival de la decimoctava jornada de la Liga División de Honor Plata de Balomano. Van primeros en la Liga con 26 puntos y solo 4 derrotas. Son el equipo más goleador y el equipo menos goleado. Estos datos pueden dar miedo, pero los jugadores del Vidaso Irún viajan con ganas. La verdad es que es un partido bastante especial, recordando lo que nos sucedió aquí en la primera vuelta. Y bueno, va a ser un partido muy duro contra el líder de esta división y un líder destacado. Y bueno, nosotros lo bueno que tenemos es que vamos allí, no tenemos nada que perder. Y yo creo que nosotros tenemos que jugar sin ningún tipo de presión. Jugar a tope de nuestras posibilidades. Y oye, si tenemos suerte y ellos no hacen su partido, pues intentar ganar los dos puntos. El entrenador también tiene muy buenas palabras para su próximo rival. Un complicado, un complicado. Bueno, nos vamos a encontrar a un líder muy sólido, tanto en sus resultados como en su juego. Un equipo que junto a la Nete Asuna yo creo que son los dos más completos de la edición de Norbé. Tienen prácticamente dos jugadores pospuestos, alternan las rotaciones sin que se resientan. Y de verdad que es una de las ideas más complicadas que vamos a tener. Es verdad que no nos llega además en un buen momento ni de forma ni de estado físico. Pero bueno, es un partido que hay que jugar y como te decía, ¿no? Vamos a intentar mirar al futuro y ir preparando las cosas que nos avecinan. La nota negativa son las lesiones de varios jugadores. Son momentos bastante delicados, ¿no? Ahora mismo tenemos el puesto de lateral izquierdo bastante descubierto. La conocida lesión de Rolando Bernatonis le ha añadido la de última hora de Pablo Fernández. Y tiene una micro rotura, bueno, un poquito más de micro rotura, 6-7 milímetros en una zona abdominal intercostal. Y esta lesión le impedirá jugar a él. A esto añadimos que Ander Gordo, otro jugador que puede jugar en esa posición de lateral izquierdo, pues no está del todo recuperado del encontronazo que tuvo este fin de semana en su hombro izquierdo. Por lo tanto, bueno, pues este puesto está bastante desfavorecido, ¿no? A esto añadimos, bueno, pues problemas de otros jugadores. El Torchabarri con unas molestias en el codo. Gorka Bamba todavía no se ha incorporado al entrenamiento con sus problemas en la rodilla. Podemos seguir con Tarcijonas, con Mindangas Tarcijonas, que tiene los problemas en su tendón del dedo que le impiden entrenar con normalidad. Bueno, está bastante cargada, ha estado siendo bastante complicado preparar esta semana el encuentro. Pero, bueno, nosotros estamos mirando a largo plazo. Sabemos que tenemos un encuentro muy difícil y, bueno, intentamos cargar pilas para aprovechar el tirón de dos partidos seguidos luego en casa. El partido se jugará el sábado a las seis y media en Valencia. Los de Amarillo intentarán dar otro golpe sobre la mesa.